No quiero pedirte nada hoy Solo vengo a darte el corazón Aunque a veces te he fallado Y mis actos te han negado Tu misericordia me alcanzó Llévame Señor hacia la cruz Donde me abrazaste en el dolor Solo déjame adorarte Hoy mi vida quiero darte Déjame besar tus pies Señor Mi amado, mi buen Señor Mi pasión, mi gran entrega La razón de mi existencia Te entrego mi corazón Al amado de mi alma Al que reina y nunca cambia Mi Salvador Llévame Señor hacia la cruz Donde me abrazaste en el dolor Solo déjame adorarte Hoy mi vida quiero darte Déjame besar tus pies Señor Mi amado, mi buen Señor Mi pasión, mi gran entrega La razón de mi existencia Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Al amado de mi alma Al que reina y nunca cambia Mi amado Mi pasión, mi gran entrega La razón de mi existencia La razón de mi existencia Te entrego mi corazón Mi corazón Al amado de mi alma Al que reina y nunca cambia Mi Salvador Mi amor 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 Gracias por ver el video.